¿Es posible dar la vuelta a las cosas y vivir en un mundo mejor? Pues claro que sí. Por ejemplo, hace algunos años, el pronóstico de los que sufrían de eucemia crónica era muy desfavorable. De hecho, un alto porcentaje no conseguían superarla. Pero gracias a muchas personas que ayudan y colaboran con las ONGs que forman Somos, es posible invertir en investigación científica y ahora están en la calle tratamientos y fármacos que, si bien no curan la enfermedad, la convierten en crónica. Ahora, los que sufren este subtipo de enfermedad consiguen tener una calidad de vida durante muchos años. Por eso te invito a participar en el Día Somos. El próximo 24 de mayo, sal a la calle, ponte una prenda del revés y únete a la solidaridad de todos aquellos que queremos cambiar las cosas y vivir en un mundo mejor. Entra ya en somosasí.org y en las redes sociales de Somos y anímate a participar. ¡Gracias!